Hola a todos, hoy os traigo una review, es del libro OVNIS, por fin una respuesta de Serac García y Sergio Salazar Latorre. Bueno, es un libro quitado por Ediciones Caudal, lo podéis ver, es bastante cortito, tiene 187 páginas y bueno, es un libro donde los autores nos dan otro punto de vista sobre los OVNIS, después de sus investigaciones sobre fotografías hechas por agencias como la NASA y pretenden darle una explicación a todos estos fenómenos que hay o por lo menos a la mayoría de ellos y también nos quieren hacer pensar de una manera diferente, es que la forma en que no todo tiene por qué no tener una explicación, sino que hay muchas cosas explicables, aunque sea desde una perspectiva diferente. A mí es un libro que me ha parecido muy diferente, no se centra en las abducciones y demás, sino que intenta darles una explicación conocida, además viene con muchas fotografías y bastante bien documentado y bueno, aquí también traer estos cuadros que puedes escanear y te dan más información, a ver si encuentro alguno de ellos mira, estos de los QR famosos y a mí es un libro que me ha encantado, sí que encuentro que tiene demasiados tecnicismos, aunque los trae explicados a lo largo del libro, se puede hacer llegar a ser un poquito pesado pero aparte de eso está bastante bien el libro. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar aquí.